Siempre está lleno de basura, pero ¿sabes qué? Lamentablemente al frente es Los Olivos y acá es San Artín de Porres y a nadie le interesa este cruce. Formación en vivo y en Lima hay más de 70 ciclovías dispersas en 14 distritos que no nos llevan a ninguna parte. Pese a que a raíz del estado de emergencia muchos peruanos se volcaron a las bicicletas como medio de transporte, primero para evitar contagios y segundo por el alto costo del combustible, nosotros hemos llegado a la avenida universitaria donde la ciclovía se encuentra en completo abandono, grandes montículos de basura, desechos invaden esta vía por donde tendrían que transitar los ciclistas. Sin embargo, conversando con ciclistas de esta zona, nos manifiestan que han habido muchos accidentes, producto de que han tenido que esquivar las bolsas de basura, los desmontes que diariamente se dejan en este lugar. Escuchemos. Siempre está lleno de basura, pero ¿sabes qué? Lamentablemente al frente es Los Olivos y acá es San Artín de Porres y a nadie le interesa este cruce. No hay interés, no hay interés, no, es más, es más, pasa la ciclovía, pasan esos, esos, este, eso que está de moda, los scooters y han habido bastantes accidentes justamente por la basura porque tiran hasta, mira, mira, cómo está, ahí hay este neumáticos en el camino, rotados. Claro, pero no nos hacen caso porque ahorita, ahora van a cambiar de alcalde, ¿no es cierto? No, ni siquiera les importa, no nos dicen nada, nos pagamos, ¿no? Pagamos, pero mira cómo está. Y que efectivamente, Karina, mientras conversábamos con esta ciclista, tuvimos que observar cómo muchos ciclistas intentan avanzar por la ciclovía, sin embargo, al encontrarse con desmonte, al encontrarse con las bolsas de basura, tienen que bajar de la bicicleta y tratar de avanzar empujando este vehículo, esquivando así estos desechos para no sufrir de algún accidente como lo hemos escuchado, ya ha sucedido en este punto. Esta ciclovía, ubicada en la avenida Universitaria, es jurisdicción del distrito de San Martín de Porres. Señalan también los ciclistas, que no solamente ellos, sino también aquellas personas que transitan con scooters por este punto, han tenido diversas dificultades debido al abandono de esta vía. La información que se tiene desde San Martín de Porres, exitosa, pero en Lima 95.5, en julio, la voz de la patria.